Tiene la palabra la diputada Karina Banfi. Hola, muchas gracias señora Presidenta. El 22 de mayo pasado se cumplió un año de haber sacado la Ley de Economía del Conocimiento por unanimidad en el Senado. Durante el gobierno de Cambiemos se trabajó con más de 11.000 empresas para evaluar el sistema de software y se propuso ampliar su alcance de la economía del conocimiento, ya que hoy cuenta con 5 unicornios de los 10 que existen en Latinoamérica. Para nuestro gobierno y para esta coalición de hoy, este tipo de empresas son parte de la cultura del trabajo del futuro que queremos fomentar, con incentivos que permitan el desarrollo del personal calificado a través del mérito y que potencie el federalismo que la ley tiene. Quiero decir con esto, una persona que está en Tilcara puede trabajar en una empresa que está en el barrio de Palermo sin pisar Buenos Aires, solo necesita conexión de internet. Pero ojo, que si no generamos incentivos para que las empresas se instalen acá, si no ayudamos con políticas de inversión o no generamos beneficios impositivos como los de Uruguay, esta misma gente podría trabajar en Costa Rica o en Brasil sin moverse de su casa. La ley que votamos hace un año apostaba a generar empleo local. Entre el 2007 y el 2017, la industria del crecimiento sumó 65% de empleo y en el marco de los salarios, un 35% más elevado que el resto de la industria tradicional. Durante el 2018, se registraron exportaciones por 6.200 millones de dólares. El potencial que tiene este sector es incomparable. Pero quedó todo trunco con la votación de la ley de emergencia económica en diciembre. Y se lo dijimos. Le dijimos que esto iba a pasar. Quedó inactiva la ley de economía del conocimiento y se venció el plazo de la promoción del software. Por lo tanto, el sector se quedó sin nada. ¿Y sabe qué, señora Presidenta? Creo que acá el gobierno tuvo una buena visión. No tenía sentido sacar esta ley solos. Este proyecto, que fue el que fue enviado en febrero, era insuficiente. Y al final del día, todos sabemos que esta ley merece que nos pongamos todos de acuerdo. Es por eso que desde Juntos por el Cambio, aportamos, entre otras cosas, mantener el autodesarrollo para que, más allá del producto final de la industria, logramos limitar la discrecionalidad del consejo consultivo a cambio de que sea operativo y no aumente la burocratización. Mejoras en los beneficios tributarios, en impuesto a las ganancias y contribuciones patronales. Logramos flexibilizar los requisitos en el marco de la pandemia, porque es necesario que se ponga activa de manera urgente esta ley. Logramos el escalonamiento de los porcentajes por el tamaño de empresa. Faltan cosas, claro que sí, y vamos a insistir, tanto en particular como en otros proyectos, porque si en una estrategia de fomento de inversión, esto no camina. Argentina, al igual que el mundo, atraviesa una pandemia. Pero a diferencia del resto del mundo, acá hemos tenido como plan la cuarentena y se congeló la producción y nadie sabe cómo seguimos. Necesitamos potenciar dos industrias, la del agro con el campo y la de la industria del conocimiento. Hoy muestran que ahí está la llave de nuestro éxito para crecer, pero no basta con una ley para resolver los problemas que tiene la Argentina. Se necesita un plan económico, se necesita certeza jurídica y no asustar a los inversores. Pero quiero decir algo, así como estuvimos dispuestos a cooperar en esta negociación, cada vez que nos convoquen a promover la inversión y el desarrollo, nos van a encontrar sentados en la misma mesa a ver cómo lo hacemos juntos. Ahora bien, si la idea es promover empresas, ayudarlas primero para después quedarse con ellas, insistir con expropiaciones que solo nos trajeron dolores de cabezas, o usar el Congreso para legitimar irregularidades, no va. Ahí nos van a encontrar al lado de la gente, tocando bocina en las calles, y si no nos dejan, búsquennos en las redes sociales y en los diarios manifestándonos en contra de los atropellos institucionales que encontremos. La Argentina de la improvisación no resiste más, y la gente está desesperada y necesita una solución. Señora Presidenta, el futuro nos deja, después de la pandemia, un lugar centrado en la tecnología. Habrá que reorganizar los accesos diarios de los trabajadores para evitar la concentración masiva. Y el sector privado será un aliado. Esto no es ideológico, es necesario. Necesitamos que aquellos emprendedores jóvenes que nos muestran cómo, utilizando la economía del conocimiento, pueden desarrollar el futuro que necesitamos en todo el país, que no se quieren ir del país, que quieren vivir acá, que quieren invertir acá, y ese es el tipo de generación de empresarios que necesitamos. Si nosotros los estimulamos, si nosotros buscamos a partir de estas leyes apoyarlos, la Argentina será otra. Gracias. Gracias, diputada.